Tan solo dos horas después de concluir la conferencia de prensa en donde el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Carlos Castrezana, revelara los detalles detrás del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, el presidente Álvaro Colón, en compañía de su esposa y su secretario privado, se mostró complacido por los resultados y alabó el trabajo de la Fiscalía. Hoy se cierra un capítulo triste, pero muy importante en la historia de Guatemala. El 11 de mayo del año pasado fuimos acusados de una trágica muerte sin pruebas y sin fundamentos. Durante meses he esperado en silencio y con enorme paciencia este día. Respaldado por trabajadores del Palacio Nacional, el gobernante utilizó de forma excepcional el patio de la paz para ofrecer una declaración a propósito del resultado que lo desvincula de uno de los asesinatos más polémicos en la historia del país. Esta infamia se debe resolver hasta sus últimas entrañas. La tarea de hoy es construir la unidad del país y hago un llamado a todos para que esa unidad la logremos. Colón fue efusivo y agradeció a quienes lo respaldaron, incluso, dijo, de algunos presidentes que se comunicaban con él a menudo. El gobernante le puso punto final al crimen que puso a su gobierno en la cuerda floja. Pero quiero agradecer a los que nunca desconfiaron de Álvaro Colón y su presidencia. Quiero revalorar y valorar esa lealtad, porque Dios me dio la oportunidad de valorar la lealtad y de valorar los verdaderos principios y valores en aquellos que jamás se constituyeron en jueces y sentenciaron. Su declaración duró 10 minutos y no permitió espacios para preguntas. Abogó porque el caso concluya con el juicio de los señalados de participar en la muerte del abogado ocurrida hace ocho meses. Gracias. 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 Gracias.